Música 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 Miren ese chico, cuanto estilo Quien dijo que no se podía hacer constructor y chico culo al mismo tiempo eh Aún no ha pasado nada, pero me gusta la música de fondo Parecer que en cualquier momento este señor se va a poner a rapear Siempre, utiliza siempre Los EPP mantente atento Hace el trabajo bien, bien Para tu bien, con esto de mi parte puedo terminar Ok, 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 ok He llegado a trabajar, hay que ir a bloquear Es un poco lejos y a pie no se puede llegar Tengo que manejar Por suerte estoy autorizado, capacitado Con mi tarjeta y mi candado Chicos Esto es Lo mejor Que he visto en mi vida Ingresa solo donde tu entrada esta permitida Tienes razón lo que dijo este señor Cada que estés en la obra siempre lleva protección A mi tío Filomeno que solía ser constructor El pobre perdió ambas piernas por comer sin tenedor Un amigo de un amigo, no tenía puesto el casco Y por azar es el destino Él también perdió los brazos, trabajaba en oficina Pero no me hacía caso de que la seguridad Debe ser en todos lados Una tía se cayó una vez de la azotea Y justo después se cayó por las escaleras Y ahora siempre tiene un casco, no se lo puede quitar Pegado con silicón, nada le puede pasar Y si cruzas la calle, siempre mira a ambos lados No por miedo o inseguridad de ser atropellado Sino por el hecho, de que yo esté caminando Si no tienes cuidado, yo seré quien te haga daño Yeah, ah La seguridad es primero viejo Ponte tus gogles de seguridad Unos tres por mi, por todos mis amigos Puto el que lo lea Y así fue como el señor constructor y Misa Firmaron con un sello discográfico Para grabar su primer disco Su rap fue todo un éxito y fueron conocidos en todo el mundo En este momento están en su gira internacional Compartiendo su rap y conocimiento sobre seguridad Por el mundo